¡Todos juntos, vamos a remar! Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo, no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo, no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar